Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Métale con chitud, mami, dale movimiento Rompe rodillas, adelante Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Rompe rodillas, mami, dale movimiento Paso básico de cumbia Y me voy Eso, arrancamos el lunes con yo Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Tres, dos, uno Desafío Que lo que tú quieres, hey Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, dame tres Lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Eso, eso Rompe rodillas Rompe rodillas Pa, pa Rompe rodillas Eso, que tal el ritmo Vamos en casa, vamos, vamos Empezamos Otra vez Métale con cintura, mami, dale movimiento Métale con cintura, mami, dale movimiento Métale con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Eso, va Suave, ahí Con cadera, pa Hey Hey Eso Rompe rodillas Eso Hola Hola ¿Cómo estás? Viva la vida Resigue la fiesta Las manos en la cintura Que hace así